Música Escuadrones de la policía ingresan a la comunidad ira de San Martín. A patadas derriban las puertas y registran cada vivienda. Un grupo de malvivientes huía con rumbo a las montañas cerca del lago de Ilopango. Con armas en mano, los representantes de la ley buscaban a los malacates por terrenos difíciles, donde tuvieron que improvisar el camino. Y vamos a ver, nosotros a ver si desplazamos para aquel lado. ¿Cuántos sujetos son los que se corrieron? Aproximadamente son de 4 a 6 sujetos. Mientras un pelotón rastreaba las veredas, otro se mantenía alerta vigilando y listo para repeler cualquier emboscada. Música Pese a la intensa persecución, los terroristas lograron escapar. Música Con este operativo, intentaban darle cacería a los responsables de quemar un bus de la ruta 145B. Música El autobús, las personas esperan que se bajen los pasajeros, privan de libertad al motorista y al cobrador, los traen hasta este sector, los dejan libres y proceden a darle fuego al autobús. Música Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. Y ante este cobarde hecho, los justicieros aseguran redoblar la seguridad en la zona de San Martín. Música José Méndez, Código 21